¿Qué es la estrategia de marketing, de difusión o comunicación diferenciada por segmentos? Eso nos permite ir viendo estas diferencias y eso nos sirve a nosotros después para, si vos después tenés la posibilidad de hacer una estrategia de marketing, de difusión o comunicación diferenciada por segmentos, y bueno, en algunos casos tendrás que ir manejando esas cuestiones de una manera más emocional y en otros casos de una manera más racional. Y lamentablemente la gente no dice estar muy bien informada del campo, ¿no es cierto? Solo un 2% de la gente dice estar informada del campo, en redes sociales. Si está informada de política, de economía, en su momento de COVID, de gastronomía, aparecen un montón de temas y solo un 2% te dice que está informada o bien informada sobre el campo. Ese es un tema. La otra cuestión es qué se piensa del campo o cuál es la percepción del campo y ahí lamentablemente aparece una grieta donde de un lado te parecen, bueno, aquellos que dicen es producción, es trabajo, es argentinidad, y del otro lado, bueno, es oligarquía, es retenciones. Entonces, a nosotros eso nos sirve para decir, bueno, cuando nosotros tenemos que trabajar en la comunicación y construir credibilidad, no partimos de cero, sino que tenemos que saber que están todos estos inconvenientes y que muchas veces, aun cuando lanza información técnica o información que tiene que ir más por el lado de lo emocional y desde la promoción de la carne como producto, siempre nos encontramos en las redes, y sobre todo en Twitter, que muchas veces eso se politiza y deriva en conversaciones que se apartan de la lógica.